Buenos días, buenos días, buenos días, estamos en vivo y en directo, esta bonita mañana, vamos a meternos aquí a un garachito, a ver, oiga buenos días, buenos días, si me deja entrar aquí para adentro, pásale, oiga, bueno antes que nada, antes de entrar, como se llama usted, Benjamín López, Benjamín López, de donde es Benjamín López, del estado de Hidalgo, de un lugarcito que se llama Iquilpan, Hidalgo, mire usted debe de conocer las crutas, como se llaman, Tolantongo, de Tolantongo, unas tinajas de agua muy termales por ahí que hay en ese bonito estado de Hidalgo, usted sabe dónde nació el fútbol, no, en México nació en el estado de Hidalgo, ándale, este, y también, bueno, en lo que estamos ahorita es que estoy viendo aquí que tiene muchos carros tapados, oiga, que que, hacemos enderezado y pintura, enderezado y pintura, sí, ah, mira, a ver, déjeme ver cómo corre el agua aquí, aquí tengo un, este es un carro clásico, este ya está listo para pintarse, sí, ya, vamos, que lo tapo para que no se brisee, ajá, este aquí, le sacó este golpecito a este muchacho, que iba manejando este carro, se le antojó, este, y dar un besito a otro carro, y ahí está, ya está listo para pintarlo, ya tiene una troca 1976, también pintada, pintada, es de qué año es, no, es, 84, 84, bueno, yo me fui muy lejos, y usted hace de enderezado y pintura, este, pero lo hace para alguna compañía, o usted lo hace para la persona directamente, no, clientes, clientes de directo, ah, mire, qué bueno, estos son trabajos de clientes, por ejemplo, este tarif que tenemos ahí, ese, ya lo pinté, ese va, es de un cliente también, nomás que, este, quiso que se le polarizara a los clientes, también hace impolarizado, a ver, déjeme ver, aquí está el número de teléfono, para cualquiera, este, colisión que hagan, y que tengan que, eh, mandarlo a componer, porque la aseguranza no se los, este, va a componer, ustedes aquí vienen con, José, y José López, y él se los va a arreglar aquí, Benjamín López, y se los va a enderezar, más barato que, que allá, también estamos viendo que usted, oiga, usted aquí trabaja con Benjamín, este, pero usted hace su trabajo, aparte de, polarizar carros, le está poniendo ahorita, por ejemplo, el, el, el papelito este, eh, sería el 20%, que la ando poniendo, ahorita le ando poniendo dos, para que sea más fácil el trabajo, ajá, de un lado al otro, porque los vidrios son iguales, ok, pero está legalizado por la ley, sí, está legalizado por la ley, sé que no tiene que pararlo, la policía, para decirle que anda muy oscuro, y que todo eso, no, no, hay polarizados donde dicen que sí, pero, aquí ya, ya sabemos cuáles son los que les van a parar, y cuáles no lo van a parar, ándele, y pues para todos esos que andan por ahí, de novios, hombre, este, vénganse aquí, a que les polaricen su carro, y así, pues nomás van a mirar la cabecita que hay adentro, pero no se mira nada, nada más, se mira cuando se mueve el carro, pero no se mira qué es lo que están haciendo, verdad, sí, ándele, oiga, pero usted tiene su número de teléfono aparte, verdad, sí, cuál es su número de teléfono para polarizar en los carros, sería 682-433-6492, ándele, y cómo se llama usted, me llaman Leo, Leo, y Leo aquí les polariza el carro, para que ustedes vayan al parque con su novia, este, y ahí ni se van a dar cuenta que ahí la traen, este, bueno, ahí de todo, de todo, se pueden parquear allá en la Walmart, en McDonald's, y ni cuenta, se van a dar ahí que ustedes tienen allá su novia, y luego nos seguimos aquí con eso, entonces usted, si alguien viene, y le dice, o le habla, y le dice que si, usted le puede dar un estimado gratis, claro, aquí los estimados que quieran, aquí estamos a la orden, y es gratis, claro, estamos en una callecita que está a esquina de la Silvania, y la Riverside, este, ahorita vamos a ponerla, bueno, pero ahí usted que le den el número, le llamen al número de teléfono, que está aquí, y este, y ahí él, este, les va a dar información como lleguen, no, y ahí está la dirección, pues, ahí está la dirección, eh, ni más ni menos, este, usted sabe, cómo se baila el guapango allá en Hidalgo, ah, claro, pues, es lo tradicional de Hidalgo, si, mire, estábamos viendo ahí en el, en el U2, cómo se, yo nomás oigo a que los guapangos, y que los guapangos, y cómo se baila el guapango, este, pues, este, y se cargan su arganita, su bolsita, y se van a bailar, y las mujeres, este, ellas no le dicen que no, ellas nomás van y la sacan a bailar, y de voladita, como bailan el guapango, déjenme les cuento, porque yo ya lo sé, este, cuando está cantando el cantante, están bien al pasito, pero cuando está el violín, es cuando empieza, el eso, el movimiento, el movimiento, el movimiento, verdad, y qué bonito es todo, por allá, entonces, Benjamín, usted dice que, le llamen aquí a su teléfono, díganlo usted, porque, los que no saben leer, no saben leer, ok, pues, el teléfono, es el 214-257-4667, y usted les da un estimado, aquí estamos, para darle el estimado, a la persona que guste, que desee, y que quiera pintar su carro, aquí estamos a la orden, y el que lo, el que diga que lo escuchó, en vivo y en directo, le van a dar un 5% de descuento, así es, ándele, qué bueno, así es, algo más, que le quiera agregar, agregar a esta mini entrevista, saludos a todos los de, allá de Hidalgo, a todos los paisanos, pues, que tengan un, feliz fin de semana, ajá, y estamos a la orden, también, que vengan a polarizar su carro, para que, no los miren, irán así aquí, a lo mejor, se van a enseñar a polarizarlo, y ya no van a tener que, contratar a este muchacho, mira, todo fácil, nada más, es puro, si, de todo, si, nos da el número, de teléfono, de nuevo, tenia 682, aquí, quítese la baja, 6, 8, 2, 4, 3, 3, 6, 4, 9, 2, que pregunten por Leo, y Leo les va a dar un precio, pero usted no va a la casa de las personas, a polarizarlo, claro, puedo polarizar carros, casas, vidrios, lo que sea que es vidrio, se puede polarizar, plástico, pues ya sabe que no se puede polarizar, ajá, ándale, y depende de lo oscurito que lo quieran, este, aquí, ok, bueno, aquí estamos, este, no nos vamos, y si nos vamos, nos regresamos, polaricen su carro, y también enderecen su carro, aquí este, oiga, pero usted no agarra trabajos de seguro, de seguro, no, no, que ellos cobran y luego pues leen el trabajo a usted, ándale pues, otra vez el número de teléfono es el 214, 225, no, 257, o 257, lo estaba viendo al revés, 214, 214, 257, 46, 67, ese es el número, ahí a la orden, para enderezar carros, y aquí también está Leo, con su número que ya dio, muchas gracias, este juego en vivo y en directo, adiós, y aquí también está el número de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono